Escucha de este lado, vengan las palmas, fuerte, fuerte, dice... Arriba, abajo, izquierda, derecha, en medio. No, porque atrás sería delante, así que... Más difícil con este equipo, las palmas, fuerte, vengan, dice... Arriba, abajo, blanco, negro. Café. Con leche. Usted que sí les echaron ganas, también es el equipo. No despece el talento de aquí. Es duro, amigo. Vamos a hacer lo mejor. El niño... Superman, vuela. Perdón, perdón que le interrumpamos. Ustedes disculpen, ustedes no tienen la culpa. ¡Mami, me morí más! ¡Duro, duro! ¡Uy! Saludense mejor todos juntos, al ritmo, tiempos, las palmas, todos los equipos, palmas, dice... Arriba, abajo, abajo, adentro, afuera, adentro, de día, de noche, de día, que sí, de no, que no, bonito, pero, hombre, vaca. ¡Todo, todo, todo! ¡Sale, ya lo conocían o no, que sale! Venga, las palmas, última oportunidad de que enseñe los premios, palmas desde arriba. ¡Abajo! ¡Aquí! Venga Montse Vosotros Ganamos Ya perdieron lo de este lado Vengan las torres arriba a todos Eso sí, vengan Uy Ay, ya me va a tocar Y bueno, presentan un número de malabares En esta ocasión malabares con aros ¿Cuántos aros quieren? ¿Uno, dos o tres? Tres, tres aros para ustedes Así que por favor los aros Gracias, nos ayudan a contar Y dicen Duro, duro Dice A ver, falló la cuenta Va otra vez Mira al joven que le haga más fuerte Fuerte, amigo, fuerte Una manometa, Sebastián Una manometa Para nada Para nada Estuvo muy llampando ¿Qué tal estuvo? ¿Sí? Natalia Tu experiencia en el Bungie No, no, no Está bien Está bien padre Vamos a intentar con cuatro Así que Di la fecha, papá Papá, di la fecha 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 ¿Serio? Muchas gracias Buenas tardes Hasta la próxima Así que vengan a cuatro Hábanse el movimiento para ustedes Allá va Esperemos que ya no llegue nadie más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo subir ahí, Sebastián? Espérame ¿Cuál? La familia que va llegando apresurada Hola Allá va Once Ven Papá, ahorita podemos ir con comida Un bebé Vamos a ir con más Dos kilómetros ¿Cómo? ¿Me voy a chair en clare? No, está bien ya con cuarentena Este es real Gracias por ver el video.